¡Eso estuvo horrible! ¡Se robó mis chistes! ¡Se robó mi empleo! ¡Se robó mi ovación de pie! ¡Tú, pequeño enemigo de trapo! ¡Deja de robarte mi vida! ¡Pasa! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡No muerdas la cabeza de mi nuevo cliente! ¡Por favor! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¿Estás loco? ¡Espera un minuto! ¡Yo lo he visto antes! ¡Usted es ese agente de música que representa a mi clarinetista preferido! ¡Saludos! ¡Soy Milo J. Finkerpech! ¡Representante de Discos Burbojas Rezadas! ¿Quiere decir que viene a contratarme para su sello? ¡La respuesta a esa pregunta es un gran no! ¡Pero este amiguito por otro lado es muy, muy, muy bueno! ¡Le ofrecemos un contrato por un millón de dólares y un traje de lentejuelas! ¡Oh! ¡Un traje de lentejuelas! ¡Se suponía que me lo ofreciera a mí! ¿Por qué tomará un farsante barato cuando puede tener el original? ¡Ahora! ¿Dónde firmo? ¡Ah, sí! ¡Muy gracioso! Bueno, Mini Calamardo, esto ha sido todo. Pasamos buenos tiempos jugando a las mímicas y bailando como dos mariposas atolondradas, amigo. ¡Ah! ¿Recuerdas? ¡Sí! ¡Fueron buenos tiempos! ¡Ah! ¡Pero es hora de que continúes, ¿eh? ¡Hacia pastas más verdes! ¡Arriba de Archie, mon ami! ¡Muy bien, muchacho! ¡Vamos a convertirte en una sensación y te veremos en los premios Almeja! ¡Será toda una estrella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!